gracias por mirar tocó a colón 504 señoras y señores nos encontramos acá con el popular cantinflas el hombre que anda a bordo de esta unidad y que hace un trabajo publicitario bueno la verdad que ha tenido muchas facetas el amigo cantibla que tal buenas tardes muy buenas tardes hermano riner que dios lo bendiga que tal hombre hoy no lo encontré por el hospital siempre haya sido sucede que ha pasado no estos días no he ido porque alguien que tengo que cuidarme me han dicho y ahí me han dicho y aquí amo mi brazadera y anda de azul también hombre pero no es porque sea político como dicen no es es el color de nuestra bandera y esto lo hago yo para que la gente pues el que está triste que se ría o sea que anda uniformado totalmente hasta el calzado anda azul mi amigo cantinflas a usted siempre le ha gustado eso es de detalle de un solo color exacto y mucha gente puede decir que yo soy nacionalista no 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 y es nacionalista porque es de nuestra nación y claro tiene que tener alma y sentimiento nacionalista pero de hondureño y así es hondureño mero y así es claro que sí bueno hace poco conversaba con el book y el book y te acordás que te hizo una entrevista ya hicimos una entrevista en el hospital y siempre recuerda esa entrevista ese cantibla no me quería dar la entrevista dice yo no quería dar porque yo nunca he sido creído siempre siempre porque más bien en rinner una vez me grabó limpiando las mesas viendo las mesas y como yo soy un hombre colaborador voluntario de vocación servicial y hace poco viene de una iglesia por allá que le estoy dando unos anuncios de la ropa que estaban vendiendo para ayudas de la misma iglesia entonces yo a donde quiera voy a donde quiera ayudo y lo hago para cristo no lo hago para la gente si me recuerdo que en esa oportunidad el amigo cantimla pues ahí limpió las mesas y mostró que esa era su vocación dijo que eso le nació primeramente allá en su natal no sé cómo se llama la localidad donde él creció y que en su momento pues dice que pues tenía que ir por ahí a un centro de comidas y pues le gustó a la señora a su amabilidad y ahí mismo le daba pues entonces para alimentarse también si ellos siempre me dan mi poquito de comida como ahí pero estos días no he ido porque me dicen los doctores que tengo que cuidarme que no tengo que andar ahí yo así que pase esto y esto cuídese cuídese esto viene ya esto viene ya que van los finales de la santa palabra de dios porque ahí está escrito ahí está que ya en los últimos días se ven se mirarán cosas pues que la gente usted cosas nuevas que no hemos visto si usted 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 se llama déjelo a usted ahí usted déjelo a usted bueno y entonces para los últimos días dice la palabra señor el amor de muchos se enfriará y ese es preguntarle pero no yo no le pregunto usted ahí está ay ay hey ay bueno con sentimiento ay este cantil las hombre porque esos nombres así un poquito como diferentes abajo del troco en el saber el chorro y hable ye con ella con el soro yo mamá tener problemas entonces sí que pasó con el programa de bacheo tenía un programa de bacheo sí pero es que estos días no entiende ha estado lloviendo y ha estado algo raro destruyó los trocos tengo entendido ahí en ese bacheo se le destruyeron rápido así mire que este animal tiene un problema de poco me puse la llanta para tener la parada ahorita que no puede andar exacto entonces necesito yo pues que alguien si tienen algunas llantas ahí va de moto sí que me las puedan vender de bicicleta pero tiene espacio para ponerle uno de moto porque si ya dejó la ranura angosta no es así arregla así arregla dijo el mecánico podría hacerla y entonces yo necesito un par de llantas de esas para volver otra vez pues a trabajar como me miras aquí porque yo lo que más me rebusco con la gente es con los anuncios publicidad y cómo se llama la publicidad de publicidad ahí dice publicidad cantinflas bien ahí está y está el número telefónico pero me dice que usted casi no responde el número como no respondo porque no lo carga no ahí está mire es que me lo mandaron ve a también lo dieron y elegir aquí este el hombre que me que me regaló una parte del dinero se llama cristóbal ahí lo anda presente a cristóbal que gracias cristóbal por haber dotado el amigo cantimblas y también el otro amigo ese celular roberto román román y él me mandó 500 lempiras la vez pasada para que lo comprará ajá o sea que fueron varios los que le contribuyeron un saludo especial verdad para roberto román sí y el pastor de costa rica pura vida costarricense cristóbal un saludo especial para él también donde cristóbal él está allá en y estados unidos para bueno con el norte de las américas entonces ok y entre está también la hermana juana faraldo que ella me ha apoyado saludos también para la hermana juana para él muy colaboradora la hermana juana y un saludo para luis barrientos mire barrientos también saludos y hijo fernando barrientos hijo mire a españa hasta españa y hasta la madre patria dicen por acá también para el dueño de cargues un saludo para bonilla 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 muy bien aquí también aquí de esto este te tocó a bueno a los amigos de cargues del cargues y de quieto ok perfecto y el amigo está en el norte no él él está aquí ok cargues pero siempre me apoyan y siempre que paso por ahí él me me da algo ahí para que bueno y entonces y el amigo cantimblas aparte de que su nombre es cantinflas en la parte popular que más hace siempre le hemos preguntado cuál es su forma en este caso de imitar al grande de la pantalla mario moreno cantinflas pues vamos a ver pues yo pues yo aquí tengo este frasquito que yo le mando un consejo a todos los amigos que me miran que hay que cuidarse tener el gel también tener su mascarilla cuidarse uno de la ciudad a la familia bueno también le puedo mandar un saludo a que me dije no pero al estilo cantinflas la verdad porque así lo está haciendo a su a su propio sí a su propia forma de ser pero cantinflas qué tal joven hola mi joven hola mi joven hola mi jefe a sus órdenes mi jefecita le doy un saludo especial a mí hola mi jefe a sus órdenes híjole y hasta con un baile sí 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 es cierto así bailaba cantinflas otra repita lo repita lo repita lo vamos a ver vamos a ver cómo es el bailecito de cantinflas y mire y sin musiquita verdad sin musiquita vamos a ver vamos a ver para españa ese pasito ahí ahí empieza ahí empieza mire así empieza híjole ahí está pero se le caían los calzones a cantinflas y se lo levantaba usted tiene que usar los calzones abajo porque cantinflas los usaba abajo y usted los usa arriba con los abajo no lo miro abajo lo miro allí a buena altura allí no allí no lo imita no allí ya no porque a saber verdad cómo lo usaba cantinflas para que no se le caerán se los ponía así a mitad de nalga como decimos y ahora ya no porque acuerde que ajá o sea que hasta ahí pues entonces dice usted no no hasta ahí no lo imito a al gran mario moreno cantinflas al orden al orden jefe y coliso al 4 también bueno muy bien también le mando un saludo muy especial a mi jefe cita verdad hasta la ferreta ferretería angeli ferretería angeli y a su personal de trabajo pero saluda saluda la saluda el entonces saluda el entonces al estilo cantinflas eso es un cantidad muy muy pasivo usted hombre tiene que sacarle mamá mamá a ese personaje pues hombre es muy querido es uno de los más queridos de méxico mario moreno cantinflas saludo para esa gente de méxico puro méxico salude a todos mis amigos hasta méxico saluda y a todos los amigos ahí por qué no me dan la ropa que dejó cantinflas que me manden esa ropa allá a los amigos y familiares del popular cantín cantinflas correcto sí verdad eso 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 es así sí sí muy bien perfecto el amigo y el vídeo el vídeo el vídeo es el vídeo el vídeo el vídeo con toda la tropa por ahí y un hombre de familia un hombre de familia y el vídeo sí bueno amigo amigo cuál es su nombre completo mi nombre es arturo muñoz don luís arturo muñoz aquí le traigo un presente y este presente a verlo así lo va a presentar así de esta manera a modo de no tapar las letras porque vamos a ver de quién se trata dice allí para cantinflas son 500 hermosos lempiras y esto viene cortesía de los hermanos games beco sara y dayana hermanos games beco sara y dayana son los que le hacen ese importante envío y que esperan que sea para usted de mucho provecho que pueda con él hacer algunas diligencias para su bien a comerse un pollo correcto comerse un pollo muchas gracias pues que dios me lo siga bendiciendo verdad a todos a su familia quisiera tener pues ahí verdad un audio por whatsapp de ellos verdad que me lo mandaron para yo siempre orar por la familia de ellos verdad porque eso para eso yo le oraba a dios por tener ese teléfono porque yo me gusta orar por audio porque escribir no puedo si sólo por audio puedo orar por él les manda oraciones entonces es orar por ellos y bueno esto sí perfecto y así es entonces yo quisiera que ellos me mandaran el audio por ahí mi teléfono si ellos quieren mandarme ese audio yo le puedo dar el número de él es su número si mi número es 96 95 42 38 repitiendo 96 95 42 38 es mi número si ellos quieren mandarme el audio allí por whatsapp el perfil de ellos allí en esa línea entre ellos estoy orando por la familia y por todos perfecto él es el amigo muñoz y muñoz luís luís arturo muñoz y así es el amigo que de ya tiempo pues conocemos el amigo brisuela es uno de las personas que el periodista brisuela si él quedó de irme a entrevistar pero también me falló si mucho me fallan y me quedo esperando nada mientras yo de repente que yo sé que usted fue el primer cliente que llegó cuando ya estaba ya en la calle desde donde pájaro por ahí así cuando si el hombre que estaba tapando baches y no no solamente ahí sino que andaba tapando baches en otras calles también en el hospital ahí también haciendo su trabajo y también allí donde usted se dio a conocer mayormente en el hospital y así es y hasta el buque y pues se tocó eño ahí me lo estrené como entrevistador le digo entrevistarme aquí a al amigo cantinflas y estaban ahí medios que no le entraban ahí pues pues no que luego que sí se me entrevista muy bonita la entrevista la verdad final y ahí está de recuerdo ahí está de recuerdos y entonces verdad si la gente de españa y toda aquella gente se darán cuenta de lo que usted me grabó se darían cuenta bueno cuénteles cuéntenos la verdad que toda esa pasión por servir por ayudar porque me ha dicho que usted hace las cosas y no espera nada a cambio que usted en el hospital cualquier mandado cualquier servicio le hacía o le hace a las personas que andan buscando servicios de salud y sin esperar nada a cambio que muchas veces le dan y usted si mira que son como muy pobres no les agarra verdad pero que también pues allí siempre lo bendice dios como siempre alimento los amigos siempre lo ayudan yo como siempre hay en el hospital ha sido colaborador voluntario y yo allí nunca me han pagado yo siempre ha ayudado y colaborador colaborador voluntario y aquí está el rótulo es el que tiene verdad del hospital ahí está ahí está que el amigo así de esa manera que él le ha entendido a buscarle la vida y luego pues allí por las calles también haciendo una obra de bacheo ahí lo tenemos y cuando llegó mi amigo ríner a sacarme los primeros vídeos porque él miró que lo que hacía eran grandes y y yo hacía esa voluntad si destruyó ahí el troco ahí en esa y después quedó sin troco nuevamente conseguir el par de llantas necesita un par de llantas entonces para el troco y de moto a de moto quiere usted a de moto de mujer a de moto de mujer dura con ganas esas y duran sí sí no me va a doblar a periento si la de atrás siempre sería un dinero que me mandó juana faraldo también era la proyección de la amiga verdad desde allá de eeuu qué buen hombre mire por eso es que tiene muchas bendiciones hasta que claro mira el ring no ella va a mirar que allí usted colocó su le voy a enviar si ahí le mandé salud es como ella ya la tiene agregada como amiga si a bueno perfecto más de siempre sus oraciones ahí no agrega agregada no está la tengo aquí anotada porque a bueno perfecto directo lo saludo yo a bueno perfecto y muchas gracias juana faraldo que usted fue la primerita que me ayudó que bien que vio una ayuda si así es y le doy las gracias al señor verdad y yo sigo orando por usted juana faraldo y también por su mamá que vive en estados unidos a también allá lo llevo en oración que bueno que bueno aquí se congrega entonces en el ministerio pentecostés y se congrega también aquí mismo ministerio pentecostés dios de paz ahí está mire y aquí entonces en la casa pastoral podría ser pero está sola y eso lo yo estoy yo yo no vive por acá entonces el pastor no el pastor vive en a fabio como tiene casa ya por eso me dijeron de que por allá estaba viviendo usted también es que lo mejor ya lo ven pasar para allá y me pasaron para acá porque yo antes vivía allá allá por donde vivía en la que locutor de prensa deportiva y allí enfrente me trajeron para cuidar carlos herrera machigua y también un salón especial para mi amigo amigo beto cuando el amigo beto lleva para la cena y me va a directamente el día que venga un pastor aquí yo tengo que salirme pero voy a ver para donde agarro me entiendes correcto correcto yo sé que dios no me va a dejar de menos dios siempre nos ampara va sonriente don beto mire yo sé que va sonriente don beto yo sé que dios no me deja de menos estoy seguro yo que que dios me va a poner en otro lugar claro que sí dios hermanos dios hermano entonces dios me va a ayudar para dios le va a ayudar amigos va a tener una casita bueno porque eso me dan la fe los de costa rica el pastor él me dice que yo tenga fe que voy a tener una casita bueno a través de la congregación de la fe misionera bueno qué bueno hay promesa entonces eso está bien bueno amigo amigo muñoz le decimos hasta una próxima verdad el gordito 504 le dice hasta un próximo vídeo hasta una próxima transmisión mientras tanto dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes donde nacen bastantes criaturas y aquí no se gasta pintura porque somos de honduras saluditos a toda la gente en españa y en estados unidos saludos a sus órdenes mi jefe gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten